Alguien te dio la espalda que después en el camino tú te pegaste y esa persona te llamó y te dijo, ¿qué vamos a hacer? Y tú te acordaste, pero gastó en el pana que me pichó hace un par de años. Es que es como todo, gente. Yo estoy 100% seguro que a ti también te pasó y tú no haces música, ¿no? Tú haces contenido y muchas cosas. Me pasó y me acuerdo más. Desgraciadamente uno debería operar de otra manera, pero me acuerdo más de esos huele bicho y huele bichas que de los muchos más que me apoyaron desde el día uno. Y en verdad, el cerebro funciona de esa manera, no sé por qué, pero debería, debería pucharle a esos recuerdos. Ahora mismo, eso siempre va a pasar y a mí me pasó en muchas ocasiones, pero uno no puede mirar eso. Al revés, te voy a dar un consejo. Tú lo que haces es que te recuerdas de eso, te evalúas, miras la posición que tú estás, miras la situación que está la persona, miras lo que te esté demostrando, lo atiendes. ¿En qué sentido te digo lo atiendes? No hagas lo mismo que él te hizo a ti. No pagues con la misma moneda. Tú vienes y graba. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Le muestras que... Una enseñanza. Simplemente tú lo educas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo para ti así, él lo va a cranear y va a decir, diablo, maricón, yo no voy a ser más así, mira qué bochón no acabo de pasar. Este hombre que yo bregué malísimo, mira quién es que me está dando vida ahora mismo. ¿Y tú crees que la persona que te hizo se acordó que te pichó? No, pero es que eso no está en que si crees o no, eso es que tú estés bien con Dios y ya, ¿me entiendes? Y a él, tú brega otra vez y sigues bregando. Si él lo sigue tomando como después, se siga haciendo como él sea, pero eso no es problema tuyo. Tú te tienes que sentir tú bien como quien dice, yo no pago con la misma moneda, si me hacen mal, yo no hago mal. Si te hacen mal, tú haces bien. Me viene la bendición, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué tú vas a hacerle al tipo lo mismo que tú? Tú le demuestras que tú no eres igual que él. Papi, ¿qué es lo que es? Estoy pa' ti. Pum, pam, pam, pam. Vámonos. Y es...